Ejem, ejem, ejem... Shinjitsu wa Hitomu Hitotsu! Bien, bien, verdaderamente bien. Y está mal que lo diga yo, pero... Ha sonado tan épico como... me esperaba. Oh, mis disculpas, me habéis pillado practicando frases acordes al misterio que está a punto de ocurrir en esta leyenda entre leyendas. Y a esa pedazo frase que me he marcado al principio, en fin, digamos que es... La tan conocida como... Siempre prevalece una sola verdad. O ya puestos en la versión resumida de... ¡Sólo hay una verdad! A ver, puestos... La verdad es que también hay otra super megafrase célebre... Relacionada con estos misterios misterideliciosos. Que es la de... Cuando descartas... Todo... Lo imposible... Lo que queda... Por muy improbable que sea... Ha de ser la verdad. Leñe, de repente me han entrado ganas de meterme un café... Oscuro entre pecho y espalda. Pero ya habrá tiempo después para... Esas tazas... De sabrosa oscuridad. Y es que, como he dicho... En esta ocasión... ¡Bueno! Todo va a ser un misterio... Y seremos nosotros quienes tengamos que resolverlo. Y como ya he dicho... ¡Sólo hay una verdad! De verdad... Nunca querría perder... Esta pequeña afición que tengo... Hacia los misterios... Y hacia quienes... Resuelven los misterios de una forma tan... Espectacular... Como teatral... ¡Oh! Y hablando de quien... Nunca querría aburrirme... Hermano de Verde... Cuéntanos... ¿Qué has estado haciendo? Hace poco conseguí una parte de la brújula milagrosa en Ciudad Musical... Una aventura llena de arte y poderío... ¿Quieres escuchar toda la historia? Te advierto que es un poco larga... ¡Ay! La parte de poderío... Me parece interesante... Cuenta, cuenta... Te advierto que es una historia un poco larga... El animado ambiente de Ciudad Musical nos sorprendió gratamente... Se trataba de un lugar bullicioso... Y sus habitantes eran alegres y divertidos... Buscando información sobre el fragmento... Conocimos a... ¡Marga Plácida! ¡Guau! No voy a decir... Nada... No, 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 no... Iba a soltar una burrada... Y no es momento... Ella nos quería contratar... Para que actuáramos en su grupo teatral... Pero nosotros nos llegamos... Ya que teníamos que buscar el fragmento de la brújula... También nos contó la manera de conseguirlo... Había que ganar un concurso de teatro... No nos quedaba otra opción... Así que decidimos participar en el concurso... El título de la obra era... El misterio del crestón incandescente... Y mi papel no era otro que el de una planta... Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje una palabra. Tan solo porque siempre voy vestido de verde, no hay derecho. Lo que yo decía, lo que yo decía, solo hay una verdad, por muy terrible que sea. Aunque al final ganamos el premio. A pesar de haber conseguido el fragmento, hizo una victoria amarga. Estaba muy decepcionado y salí fuera ensimismado en mis pensamientos. Entonces fue cuando me encontré con una multitud de admiradores. Al parecer, mi interpretación de la planta los había conmovido. Por cierto, pudimos localizar el siguiente fragmento de la brújula. Estaban las ruinas celestes, situadas en el bosque cremoso en el continente del norte. Mi querida princesa Letucia, tú eres la musa que me inspira. Luigi, entre nosotros, te la estás jugando con fuego y con todos los poderes de la creación. Ahí como se entere Daisy, hermano. No te apures, iré a rescatarte enseguida. Así que tomamos de nuevo un barco y regresamos a Villaviciosa. Y esta ha sido la historia. ¿Quieres que te cuente algo más? ¿Por querer? Claro que sí, pero el deber nos llama. Cuando te apeteca que te cuente mis aventuras, dímelo. A ver tú, florecilla, cuéntanos la verdad detrás de la verdad entre la verdad de esta historieta. Me llamo Marga Plácida. Luigi está hecho todo un artista. En cuanto acabe la aventura, quiero que actúe conmigo. Ya tengo el nombre para la obra. La tienda de los horrores. ¿Por qué esta florecita está poniendo esa cara tan siniestra? Por supuesto, Luigi hará de planta piraña. A ver, Gomarina, querida, información, chascarrillos, todo lo que tengas y más. Es Marga Plácida. Forma parte del equipo de Luigi. Es una actriz que volverá a los escenarios cuando acabe su aventura con Luigi. Ahora que lo pienso, jamás podría interpretar el papel de una flor. Aunque no le haría ascos al de la bella durmiente esperando recibir el beso del príncipe azul. Chiquilla, en serio, a ver, ya hemos hablado que las indirectas no tienen que ser tan poco sutiles. Más que nada porque aquí el fontanero de rojo no las pilla. Ni aunque es las escupas en la cara, ¿sabes? Ah, qué romántico. Vale, en fin. Solo hay una verdad. Y prefiero hacer como que no la hemos visto. Mario, tienes un mensaje. De verdad, quien inventó el modo vibración se merece el sí, el lo mismo. Querido Mario, tengo buenas noticias. En el lugar donde estoy secuestrada hay un ordenador un poco raro llamado ZIM. Gracias a su ayuda he podido obtener unos datos muy valiosos. En estos momentos todavía los está procesando ZIM, así que volveré a ponerme en contacto contigo. Cuando disponga de información más detallada sobre sus planes, Peach. ¡Qué intrépida es la princesa Peach! ¡Ay! No lo sabes tú bien, querido Bombar. Por no mencionar que las caderas de la princesa Peach, por mucho que sean de papel, son armas de destrucción masiva. Y esa sí que es la única verdad. Oh, pero ¿por dónde íbamos? Ah, sí, los cristales estelares. Nosotros tampoco debemos ceñjar en nuestro empeño de seguir buscando los cristales. Pues eso. ¡Anda! Vale. Boletín CVV-9-4. Villaviciosa al día. A primera hora de la tarde del día de hoy ha tenido lugar un suceso en el parque de la zona este de Villaviciosa. El vecino de nuestra localidad, Go Martín, de 40 años, conocido por su afición a la botánica, ha sido descubierto mientras devoraba las flores del parque. Ajá. Después de recibir una dura reprimenda, el protagonista de los hechos ha declarado que me gustan tanto las flores que cuando me he dado cuenta ya las tenía en la boca. ¡Oh, señor! ¡Qué cojo! ¡Hola! Esto es terrible. ¡Ay, señor! Luego no sé por qué Miyamoto tiene esa fobia de querer darle personalidad a todo ser viviente del universo Mario. No sé. Habrá que darle unos buenos pitillos para ver si se le pasa la tontería a Miyamoto. Unos buenos pitis. Seguro que eso... Lo ponen un poco más a tono. En fin. Tonterías a las tonterías y Nintendo a las nintendadas. Pero esto sigue siendo... ¡La gloria! Hoy y por siempre. Los habitantes de Villaviciosa lamentan el incidente, pero se han mostrado comprensivos con Gomartín. No voy a hacer comentario alguno. No voy a hacer comentario alguno. ¡No quiero hacer comentario alguno! Alerta de ofertas. En esta ocasión nos desplazamos hasta Villa Sombría para visitar su reputado comercio Tienda Penumbra. Lo que más nos ha sorprendido de la pareja que lleva la tienda es la diferencia de edad entre ambos. A mí me gustan mayores. De esos que llaman... Para, para, por favor. Que alguien me detenga. De todos modos, podemos confirmar que el amor que existe entre los dos es verdadero. A juzgar por las palabras del marido, que no reproduciremos aquí por respeto a la intimidad de la pareja. ¡Oh, venga ya! Encima cortan la mejor parte. Y estoy seguro de que no se han enterado de que hasta hace nada eran tres patas para una única mesa. ¡Un triángulo! Que no precisamente de fuerza, sabiduría y poder. No, no, era un triángulo. Pero no de esa trifuerza de leyenda. ¡Sino de la otra! Trifuerza, no tan de leyenda. Y más un poco... A escondidas. Lo más importante es que su mujer nos ha anunciado una interesante oferta, exclusiva para nuestros lectores. ¿Y eso es lo más interesante, hermano? ¡Venga ya! Si venís a la tienda durante los próximos 15 minutos, os daré el doble de puntos de compra. Cursillo de cocina. Bueno, a partir de ahora comenzaremos a preparar platos un poco más elaborados. Nuestro menú para hoy es una riquísima ensalada saludable. ¡Bleh! Mucho verde, para mi gusto. Se prepara cortando a tiras una hoja cupa y una cola de caballo. Es un plato ligero y saludable. Ideal para herbívoros. No, 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 totalmente de acuerdo. O sea, para vegetarianos, herbívoros y veganos. ¡Ay, señor! Esto es la gloria. Despedida y cierre. El boletín CVV siempre a su lado. Presta atención a nuestro siguiente número. Evita el comité para la rehabilitación del casco antiguo de Villa Viciosa. Y recuerden, la ensalada es un plato ligero y saludable. Ideal para herbívoros. Solo hay una verdad. Y esta, en particular, hace que se me parta todo el ojal. No, 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 no. El mapa mágico ha revelado la situación del cristal estelar. Regresemos con Gómez. ¡Esto es estupendo! El próximo cristal estelar está en Villa Preciosa. No es ese lugar donde viven los ricos y las estrellas de cine. He oído que en Villa Preciosa hay un majestuoso edificio llamado Palacio de la Luz. El siguiente cristal estelar debe de estar en su interior, no me cabe duda. Bueno, quizá un poco. En fin, allí no os acecha ningún peligro, así que esta vez podéis ir tranquilamente. ¿Y cómo iremos hasta Villa Preciosa? ¡Es fácil! ¡En el lujoso y romántico Ricachón Express! Esta vez el cristal estelar os está esperando tras un apacible viaje en tren, ¿sabéis? Tal vez os cueste conseguir el cristal, pero no creo que sea tan complicado. Pero solo los multimillonarios pueden comprar un billete para el Ricachón Express. Ya veo. Mucho me temo que tendréis que recurrir de nuevo al inefable Forestone. Si se trata de Forestone, no dudo de que podremos conseguir el billete. Aunque ese tipo es todo un carácter. Adelante, Mario. Sí, cuanto antes. No nos queda mucho tiempo antes de que el demonio resucite. Mientras tanto, yo proseguiré con mi investigación. ¡Mucha suerte! Por fin. Gracias, Gómez. Gracias por esas palabras de ánimo. Se agradece. Oh, ¿un mensajillo de Boo? ¡Hola! ¿Eres Mario? Espero que este mensaje te haya llegado sin problemas. Te doy las gracias por rescatar a los compañeros que estaban atrapados. Por eso te contaré un secreto. En el Templo Lúgubre todavía quedan muchos tesoros escondidos. Aunque tratándose de alguien como tú, seguramente ya los habrás encontrado. Así que no sé ni para qué te digo esto. ¡Vamos! ¡No te quedes ahí quieto! ¡Ponte en marcha, Ta! ¡Hacia tu próxima aventura! ¡Un Boo del Templo Lúgubre! ¡Ay, qué majo! Creo que no recuerda la parte en la cual les martillamos hasta que acabaron siendo atómicamente un Boo muy grande y al final... En fin. Los que se marcaron ese momento de... ¡Yo soy atómicamente atómico! Pues... No fueron ellos. Pero... ¡Qué gracioso, la verdad! ¡Oh! Y hablando de graciosos... ¡Oh! ¡Has venido en buen momento! El otro día, el oráculo de las estrellas me hizo una importante revelación. En la guarida del dragón desaparecido donde está el cofre negro... Al fondo de la cámara con la trampa hay algo útil para el aventurero del bigote. No alcanzo a comprender su significado. Pero seguro que es algo que te incumbe a ti y a los miembros de tu equipo. Si consigues descifrar el significado de esta revelación... ¡Ven a verme! Pues creo que deberíamos hacer eso ahora. Dale, no tardamos nada. Bueno, un par de vueltas, pero en fin... ¡El Paper Barrio de Gamecube me tiene entusiasmadísimo! ¡Este juego mola mazo! ¡He conseguido acabarlo! ¡Menudo juegazo! ¿Harán una continuación? ¡Ay, niño! A ver... Continuación como tal unas cuantas. ¿Que merezcan la pena? Se me ocurren dos. Tres. Bueno, la verdad es que soy demasiado fan de Paper Mario. Así que las cuatro continuaciones... Bueno, cuatro continuaciones y colaboración con la otra saga Peak... Todas merecen la pena. Aunque un Paper Luigi tampoco estaría mal. Ha sido hacer daño, cabroncete. Ha sido hacer daño con eso de Paper Luigi. O sea, díselo a Nintendo y a Miyamoto. Que para este remake tendrían que haber hecho, por lo menos, un modo extra con Luigi. Lo de Paper Luigi duele, cabroncete. De verdad, este niño se está ganando un martillazo. Pero, 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 pero... Se lo está ganando a base de bien. Lo de Paper Luigi... ¿Qué pasa? Pues bien, ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, lo de Paper Luigi donde déjuntarlo. Muy bien. ¿Qué pasa muy bien? Es que sí, si no puedes hacer. Sí, lo de Paper Luigi en elriver. ¡Oh! Sí, es una flecha para arriba. ¿Es una flecha arriba? No, no, literalmente, una flecha que apunta hacia arriba. Que luego si la inclinas, pues apuntará hacia izquierda y derecha. Pero que si la inclinas hacia abajo, ¡apuntará hacia abajo! Pero en fin, dejémoslo hacia arriba. ¿Que por qué? Porque es algo místico. No sabes para qué sirve. Deberías preguntarle a alguien místico. En fin, hablando de místicos y místicos... Voy a utilizar mis poderes de corta y pega para saltarnos todas las vueltas innecesarias. ¡Esto es la tienda de ajustes de Chet Rippo! ¡Puedo cambiar tus estadísticas o el nivel de tus compañeros! ¡Ponte al otro lado de la mesa para que puedas verlo! ¡Pueda hacerlo! ¡Uuuh! ¡Esta es la tienda de ajustes de Chet Rippo! ¡Si quieres cambiar tus estadísticas o el nivel de tus compañeros lo haré por el precio de 39 monedas! ¡Veamos! ¿A quién quieres que le haga unos ajustes? ¡Eh! ¡Ajustes! Mejor nos lo hemos pensado, va a ser que Nanai, colega, Nanai. ¡Vuelve cuando quieras! La verdad es que este tipo es la mar de prácticos, sobre todo si uno quiere enfocarse en alguno de esos combates que pueden parecer una pesadilla. Guiño-guiño. Sí, y encima por un precio la mar de acorde. No está mal. Por si alguien quiere, digamos, hacer un pequeño cambio porque se ha arrepentido de la forma en la cual ha administrado un poco los niveles, pues... Guiño-guiño, ya sabe a dónde ir. Guiño-guiño. Que no se diga que no... lo doy todo mascadito. Guiño-guiño. 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 me acuerdo. Él se fue arriba, sí, se fue muy arriba. Es la bola roja. La revelación se refería a esto. La encontré hace mucho tiempo y lo olvidé. Sí, olvidé que la había guardado en el desván. Con ella podrás subir aún más el nivel de los miembros de tu equipo. Ya está preparado. ¿Quieres que suba el nivel de algún miembro de tu equipo? A ver, las cosas como son. Vamos bastante bien sobradetes. Pero para que Bombard no se sienta un poco solito... ¡El poder a ti! ¡Adiós, el poder! No, tampoco es plan de ponerse a abusar. ¡Vuelve cuando lo deses! Vale, y después de este pequeño... Vale, y después de este pequeño voltio que nos hemos pegado, no diré del todo innecesario, porque en la verdad, en la única verdad, este desvío sí que es totalmente necesario... Porque, a ver, es desbloquear los niveles definitivos de los compañeros. O sea, por favor... Eh, ¿Hola? Si eso no es necesario, ¡guau! Que alguien se lo haga mirar muy fuertemente. De verdad. Pero bueno, hablando de cosas necesarias para avanzar en la trama... Toca hacerle una visita al capo entre capos. Y no, no me refiero a Nintendo. Esos son más de la Yakuza. Aunque, a ver... La mafia está un poco de capa caída. En más de un sentido. Eres tú, que te trae de nuevo hasta el jefe. Como puedes ver, ahora el jefe no está en condiciones de recibir a nadie. ¡Ah! ¡Palmira! ¡Jefe! Está así desde... Bueno, está así de melancólico desde que se fue la señorita Palmira. Se puso así cuando Fabrizio se marchó. Y ahora la banda de Almalone está empezando a acampar a sus anchas. Por cierto, ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Quieres un billete para el ricachón express? ¿Has venido a eso? En ese caso, nosotros no podemos hacer nada. Ese asunto es mejor tratarlo con el jefe directamente. ¡Palmira! ¡No soporto ver al jefe en este estado! Si tan solo pudiésemos hacer que el jefe volviese a ver a su hija. ¿Palmira y Fabrizio? ¿No son esa pareja que nos encontramos en Isla Trópico? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes dónde está la señorita Palmira? ¿Es cierto eso? Como nos estás mintiendo, te regalaremos unos preciosos zapatos de cemento. ¡Oh, yeah! Entonces, trae a la señorita Palmira. Nosotros no podemos dejar solo al jefe en este estado. Si consigues traer a la señorita Palmira, pediremos al jefe que te ayude con lo de tu billete del tren. ¿Lo harás? Veo que eres un tipo razonable. Estaba seguro de que no podría rechazar nuestra oferta. ¡Adelante! ¿Nos acaba de colar una referencia? Nos acaba de colar una referencia. ¡Y tremenda referencia! ¡Yeah! Ya lo creo yo que sí. En fin, habrá que volver a Isla Trópico. Yo, ho, ho, a la aventura voy. ¿Palmira y Fabricio? Han ido a lo más profundo de la jungla. A saber qué estarán haciendo allí esa parejita, todos tolitos. Eeeeh... Eres un toad de mente sucia, colega. No te culpo. La verdad es que la situación... Invita a ello. ¡Eh, eh, eh! No hace falta que digas nada. ¿Nos hemos dado cuenta todos? ¡Cuánto tiempo sin verte, Bombard! ¡Palmira y Fabricio se han adentrado en la jungla! ¡Creo que están buscando algo! Esto ya es una... Bueno, ya no es una isla desierta. Ahora vivimos nosotros. ¡Palmira y Fabricio estaban un poco preocupados! ¿Qué habrá pasado? Averigüémoslo, ¿no? ¡Anda! ¡Hola, chicos! ¡Oh, Mario! ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿El jefe está enfermo? ¡No puede ser! ¿Por qué? La verdad es que yo... He perdido la alianza que me regaló Fabricio. Hasta que no la encuentre, no podré volver a presentarme ante mi padre. La perdí en algún sitio entre las rocas que tienen el bigote azul y rojo. ¡Señorita Palmira! Será mejor que se olvide de la alianza y regresemos con el jefe. ¡Ni hablar, Fabricio! ¡Esa alianza es la prueba de tu amor! ¡La encontraré! ¿O es que ya no me quieres? Por supuesto que la quiero, señorita Palmira. ¡Pues demuéstramelo! ¡Dime cien veces que me quieres! ¿Cien veces? Si es verdad que me quieres, ¡hazlo! Esto... La señorita... Bueno... La quiero, señorita Palmira. Creo que... Ya es suficiente. ¡Ni hablar! ¡Te faltan otras 99! Bueno... Vale... Eh... ¡La quiero! 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 ¡11 veces! ¡La quiero! ¡12 veces! ¡La quiero! ¡13 veces! ¡La quiero! ¡14! ¡La quiero! ¡15! ¡La quiero! ¡16! ¡La quiero! ¡17! ¡La quiero! ¡18! ¡La quiero! ¡19! ¡La quiero! La quiero La quiero En serio, donde esta ese vasito de agua La quiero 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 Ay, ay, ay que me da algo Oh, en serio Y ese vaso de agua Hola, por favor, alguien puede ir a por el Nadie Tiene ya suficiente, señorita Palmira Este Fabrizio, vas a hacer que me ponga colorada Cuando me miras Vamos, señorita Palmira Busquemos la alianza No tenemos tiempo que perder Les irá bien esos dos Venga Mario, vamos a ayudarlos Oye En serio Fabrizio no es el único que necesita un vasito de agua ahora mismo En fin, que alivio que durante mi habilidad especial del corta y pega Voy a meterme un buen lingotazo Solo hay una verdad ¿Estará aquí detrás La alianza De Fabrizio? Pues obviamente sí Obtienes una alianza Este carísimo nillo es la prueba del amor entre Palmira y Fabrizio Ale, hora de volver con la parejita Y hora de que yo me tome otro lingotazo fuera de cámaras Guas, guas, guas Guas Hola chicos Ah, es esa, es mi alianza La habéis encontrado Fabrizio, ahora podremos regresar a ver a mi padre Muy bien, señorita Palmira No perdamos más tiempo Bueno, Mario Nos vamos hacia el puerto Te esperamos allí Ah A ver, está claro que Fabrizio y Palmira tienen prioridades Y... Bueno Prioridades Todo el mundo tiene la suya propia, ¿no? En fin, bien está lo que bien acaba Más o menos Más o menos Esperemos Ahora lo averiguaremos Mario Nosotros ya estamos listos Regresemos a Villaviciosa Papá, resiste hasta que regresemos Eh... Jolín, menudo drama En el que nos hemos envuelto ¿Quieres volver a Villaviciosa? Muy bien Zarpemos Rumbo a Villaviciosa Vamos a ver Lo... Es... Está muy bien Vamos a ver Es... Es... Lo... Pero... ¡Rápido! ¡Vamos con papá! ¡Vamos! ¡Qué velocidad pillan cuando quieren esos dos! ¡En fin! ¡No nos perdamos el desenlace a esta historia, Mario! ¡Papá, papá, despierta! ¡Jefe! ¡Hemos llegado justo cuando el drama está en su punto clímax! ¡Qué buen timing! ¡Ah! 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 ¡Fabricio también! ¡Sí, papá! ¡Hemos venido en cuanto nos hemos enterado de que habías caído enfermo! Vamos a omitir la parte en la que de la isla no nos movíamos hasta que no encontrásemos la alianza. Así mejor omitir esa parte. ¡Palmira! ¡Fabricio! ¡Lo siento mucho! ¡Soy demasiado terco! Quizá ya no tenga sentido que lo diga, pero... ¿Queréis quedaros conmigo? La vida sin vosotros es muy triste y me estoy haciendo viejo. ¡Esta vez he causado muchas preocupaciones a todos! ¡El implacable Forestone ya no es lo que era! Creo que lleva siendo hora de retirarme de los negocios. ¡Lo he decidido! ¡Y tú, Fabricio, serás mi sucesor! Escúchame bien. A partir de hoy serás el nuevo capo de la mafia. ¡Ojo! De la mafia, no de Nintendo. Que es parecido, pero no lo mismo. ¿Qué? Jefe, todavía no estoy preparado. No puedo aceptar tal honor. Es una decisión que llevaba tiempo meditando. Estás lo suficientemente preparado para sucederme. No lo pongo en duda. A partir de ahora, todos juntos haremos que prosperen los negocios de la... ¡Tua mía familia! ¡Jefe! Mario, parece que vuelvo a estar en deuda contigo. Esto... Con respecto a ese tema... ¿Qué pasa? Le habíamos hecho una promesa. Si lograba traer a la señorita Palmira, le pediríamos a usted que le buscase un billete para el ricachón express. ¿Era eso? Ven, acércate. Te daré todos los billetes que quieras. Intuyo que así es como negocio a Nintendo. Luego ya si eso recurre a la violencia. Pero en fin... Que todo quede... En la Tua mía familia. Un... Billete de tren. Uno, el cual no puedes ni te interesa rechazar, Mario. Un billete para subirse al ricachón express. Vuelve aquí siempre que quieras. Vuelve aquí siempre que quieras. ¡Fabricio! Haremos que mi padre se sinta orgulloso. Como digas, señorita Palmira. Y deja de llamarme así. Soy Palmira a secas, ¿sabes? ¿Como? Pa-pa-pa-pal... Mi-mi-mira. Pal-pa-palmira. Muy bien. Uh, uh, uh. Fabricio. Es decir, jefe. Estoy para lo que mande. Seguiremos al jefe hasta donde sea. Muchas gracias por todo, Mario. Te esperamos por aquí. Vuelve cuando quieras. No lo haces mal del todo. ¿No te gustaría pertenecer a la Tua mía familia? Esa es una proposición la Marte indecente. Pero por fortuna, podemos rechazarla. Ay, la verdad es que ha sido un drama. De esos que hacen... Una película. Siempre te estaremos pidiendo favores. Digo, siempre te estamos pidiendo favores. Lo siento. Si hay algo en lo que quieras que te ayudemos, no dudes en decirnoslo. Pabricio. ¡Pabricio y yo seguiremos con los negocios de la familia! ¿Y quién sabe si vendrá algún otro miembro más? Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Y no oponerse ni pararse a preguntar. Y más cuando nosotros tenemos que tomar un expreso. Ahora no hay ningún obstáculo que nos impida ir a esta villa preciosa. ¡Debemos hacernos con el sexto cristal estelar sin más dilación! ¡Lo he escuchado todo! Así que el sexto cristal estelar está en Villa Preciosa. Se trata de una valiosa información. ¡Pardiez! ¡Qué fea es! ¿Quién eres? Si la situación fuera otra, me encargaría de daros un buen escarmiento. Pero estando yo sola, no creo que pueda. Habéis tenido suerte. Me adelantaré a esta villa preciosa y me haré con el cristal estelar. ¡Y aquí! La situación se nos presenta infierta, Mario. Debemos apresurarnos y encontrar el cristal estelar antes de que lo haga ella. Dirijámonos a la estación de Villa Preciosa. No hemos puesto un pie en el express y ya, no es por nada, pero la travesía promete lo que no está escrito y más. Siempre me imagino como este tren corta el viento a toda velocidad. Y viene a mi mente su negra figura pasando ante mí como una exhalación. ¿No te parece impresionante? Ahora estoy sin Blanca, pero sueño con que algún día podré montar en este tren. Tío. Lucky tú. Que vas sobre una nube, hermano. Y encima tu nube tiene unas gafas de sol bien macarras. Pero, pero, pero... La gente se queja de vicio, no me jorobes. Seguro que desde este lugar se han producido amargas despedidas. ¡Ah! ¡Qué amargura! ¡Estoy a punto de llorar! Este es el ricachón express cuyo destino es la espectacular Villa Preciosa. Es necesario disponer de un billete válido para subir a bordo. Todo parece estar en orden. ¿Deseas subir a bordo? ¡Cuidado con el escalón! ¡Si! ¡Chu chu! ¡En marcha! ¡Chu chu! ¡Yeah! ¡Vamos allá! ¡Chu chu! Que empiece el acto pues. Acto 6. Misterio en el Ricachón Express Compartimento de Mario Vaya, vaya, con el Ricachón Express Los tres días de viaje pasarán en un santiamén Par 10, hay algo en el suelo, ¿qué podrá ser? No se te ocurra ir a Villa Preciosa Bájate ahora mismo del tren si no quieres que lo haga descarrilar Rayos y centellas, me vuelo que la mano de piruja está detrás de esto Esa bruja debe de estar al cecho en alguna parte del tren Debemos impedir que ponga en práctica su plan Tú lo has dicho Bomba, tú lo has dicho Por cierto, qué buen detalle han tenido, joe, cómo se nota que vamos en primerísima clase Ese solcete no se regala así como así Buena, siempre soñé con viajar en este tren, aunque solo fuera una vez Y por fin ese sueño se ha convertido en realidad Hambre no pasa Eso dijo ¡Buenos días, caballero! ¿Cómo dice? ¿Una bruja? Ciertamente los hombres dicen que los hechizo con mi atractivo Pero de ahí a compararme con una bruja, con lo feas que son Sin comentarios No, no, sin comentarios Hola, soy TheSip, estrella de cine conocida en los cinco continentes Viajo a Villa Preciosa a rodar mi nueva película Lo siento mucho, pero yo solo firmo autógrafos a mis admiradoras femeninas ¿Podemos darle un martillazo? En serio, se la está... se la está rifando el cabrito este Un martillazo bien dado, en serio No creo que a nadie le importe Desde aquí se conduce el tren, en el panel de mandos hay muchos botones ¡Bienvenidos al Ricachón Express! Soy el maquinista, en tres días llegaremos a Villa Preciosa ¿Qué les parece el tren cómodo, verdad? Su refinado lujo permite disfrutar con toda como Díaz el suave traquetero Viajar en el Ricachón Express es una experiencia inolvidable ¿Cómo? ¿Que han encontrado una carta amenazadora? Lo lamento mucho, pero no puedo abandonar mi puesto Le sugiero que se dirijan al revisor, que está en el último vagón Eh... Vale Bien Prioridades, o sea, una amenaza Descarrilar el tren Y aquí el muerto a otro Vale, está bien Todo está bien, ¿verdad Mario? Todo está bien Todo está bien Todo está bien Bienvenidos, este es el vagón restaurante, aquí se sirven las comidas Hay incluso pasajeros que suben a este tren solo para probar su comida En esta ocasión, viaja con nosotros de Zip, la mamamosa estrella de cine Ah, me pregunto cuándo se pasará por aquí Yo me encargo de preparar la comida, espero que os guste, mis creaciones son un deleite para el paladar El menú de hoy es rico, rico, y tiene mucho fundamento, disfrutadlo Regreso a Villa Preciosa, llevaba mucho tiempo fuera y ya extrañaba mi hogar Oh, ya, vía preciosa, eh, en viaje de negocios La empresa corre por los gastos Menudo chollo Soy una rata después de todo Que pague otro, carajo Tú eres el gran González, el vencedor del torneo de Ciudad Ojo, ¿me equivoco? ¿Vas también de camino a Villa Preciosa? Ese es el lugar perfecto para un triunfador O sea, vamos a Villa Preciosa a comprar el regalo de cumpleaños de nuestro pequeño bombino ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Sabes? Soy bombino, ¿sabes? Mis papás me van a comprar un súper regalo, o sea, algo que tú no te puedes permitir Otro que se está rifando un martillazo Pero en fin, es un niño, se lo perdonamos Más o menos ¡Bienvenidos al Ricachón Express, soy el revisor! Usted debe de ser Mario, el pasajero del compartimento 5 Pasado este punto se encuentra el vagón de carga, lo siento, pero los pasajeros no pueden entrar ¿Cómo? ¿Una nota amenazante? Ya veo, gracias por el aviso Tenga cuidado y haga el favor de regresar a su compartimento Amore Creo que esta experiencia es mejor así Le da ese puntito lo que le falta a toda buena aventura O mejor dicho, que toda buena aventura necesita El romance Sí, ya lo creo yo que sí Y yo que pensaba disfrutar de la buena mesa Qué lástima, o mejor dicho, qué tragedia Estoy hambriento, prepara algo rápido ¿Cómo? ¿Que te han robado la comida? ¿Qué clase de tren es este? Qué horror, mi maravillosa creación gastronómica ha desaparecido Me lo dolió, y justo cuando está aquí es que zip Jejejejeje, aquí huele a caso Recapitulemos Solo hay una verdad Mmm Qué bien suena esa frase, con este tono de huevo Ya lo creo yo que sí Una voz sexy, para soltar frases elocuentes y sexys Uh, doblemente sexy y elocuente En fin, sigamos pues Justo en el momento en el que quitaste la vista de la olla ¿Esta desapareció? ¿Es así? ¡Elemental! ¡Se trata de un robo! ¿Cómo? ¿Un robo? ¡Aaah! ¡Un robo! ¿Qué un robo? ¿Un robo? ¿Un robo? ¿Y eso? ¿Cómo se come? Comiéndoselo, querido chef Mi nombre es Holmoth, y soy detective Y con la sagacidad que me caracteriza, resolveré este misterio sin pestañear ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! Lo esencial de este caso es que el culpable debe detener la olla en alguna parte Está clarísimo, en otras palabras El culpable... ¡Eres tú! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres decir? No sé de qué me hablas Oh, perdona pequeña, estaba ensayando mi frase preferida Ejem, ejem Shingichuwa Hitomu Hitotsu ¡Sólo hay una verdad! ¡Qué bien me ha quedado! Pongámonos serios Esto tiene pinta de ser un caso muy difícil En otras palabras Por el momento no sabe quién es el culpable, ¿me equivoco? ¡Esto es ridículo! ¡Me vuelvo a mi compartimento! ¡Ah! ¿A qué vienen esas prisas? La verdad es que presentas un aspecto sospechoso Está claro El culpable... ¡Eres tú! Tecip ¿Qué? ¿E-E-Eso? ¡Es mentira! ¡Deja decir tonterías! ¡Detectibucho! ¿De-Detectibucho yo? ¿Cómo te atreves? Pero entonces, ¿quién es el culpable? Hum, esto se pone cada vez más misterioso. He visto rondar por aquí desde hace rato. Resulta sospechoso. Muy sospechoso. Damas y caballeros, he descubierto al culpable. Se trata de alguien que ha estado rondando por aquí desde hace rato. El culpable... ¡Eres tú! ¿Eh? ¿Me equivoco? Si no eres tú el culpable... ...entonces tendrás que encontrarlo para demostrar tu inocencia. En el pasillo hay un rastro. ¡Ay, cariño! ¡Mira ese rastro de comida! Si lo seguimos, quizá lleguemos al culpable. ¡Ay, amore! Tú sí que le sabes, amore. E incluso puede que sea también el de la amenaza. Amore... ...de verdad... ...cada cuadro diálogo tuyo es... ...poesía misma. ¿Pruebas? Seguro que Piruja lo ha castigado sin comer. ¡Ay, de verdad, Mario! ¡Dale una chuchón! ¡Que yo no puedo, leñe! ¡Dale una chuchón, joder! ¡Dale una chuchón, joder! ¿Cómo? ¿Que en el suelo hay un rastro de comida? ¡Yo, yo no sé nada! ¡Por supuesto que no tengo nada oculto en el cajón! ¡Pero no mires! ¡Ay, señor! ¡De verdad! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡No vamos a mirar! ¡Que te lo has creído tú, majo! Hay varias revistas de gastronomía. Una de ellas trae un especial sobre el Bricachón Express, con muchas fotos del cocinero del tren. ¿Y esto? ¿Hay algo oculto entre las revistas? Eh... ¿Que como ha ocultado la olla o la prueba del crimen entre las revistas? Recordemos que aquí todo el mundo es de papel. Guiño guiño. En fin, una olla en la que no queda ni rastro de comida. ¡Esto, yo! Lo siento, me lo he comido todo. Es decir, que la comida te pareció tan deliciosa que querías más. Y en un momento de despiste del cocinero le robaste la olla con la comida. Así es, no pude aguantármelo, lo siento mucho. Caso resuelto. Espero que esto te sirva de lección. Y con respecto a ti... Sí, tú, el del bigote. Me ha sorprendido tu habilidad para resolver este caso tan difícil. Por cierto, el revisor me habló de la misteriosa amenaza que encontraste en tu compartimento. Pero este no es el momento ni el lugar para hablar de eso. Te espero en el compartimento número 6. Ah, y no te olvides de devolverle la olla al cocinero. Lamento las molestias que he causado, pero aquella comida estaba deliciosa, ¿sabes? Estoy deseando que llegue la cena. No. Tú no aprendes, ¿no? Tú no aprendes, ¿eh? Vale, vale. En fin, sigamos al pingüino detective. Digo, sigámosle, ¿no? Esperemosle en su habitación. No. Hasta su habitación. Eso es. ¿Has pillado el culpable? ¡Eso es estupendo! ¿Encontraste mi olla? ¡Oh! ¡Esta es mi olla! Muchas gracias por devolvermela. Toma esto como muestra de Grimmy Gratitud. No es nada especial, pero quizá te sea de utilidad. ¡Qué majo! Ah, eres tú. Te estaba esperando. Me has demostrado tu habilidad resolviendo ese caso tan complicado. Pero él no era el responsable de la nota con la amenaza. En su compartimento no había pruebas que indicaran lo contrario. Por cierto, tienes madera, detective. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser mi ayudante a partir de ahora? Me presentaré de nuevo. Mi nombre es Holmot. Soy detective. Y vivo en Villa Preciosa. El mundo me conoce como el famoso detective de las pequeñas células rosas. Por supuesto, también he oído hablar de ti. Tú eres... Mejor que no me lo digas. Prefiero deducir tu identidad. Ese bigote, esa nariz... ¡Elemental! ¡Tú eres el famoso Luigi! He oído hablar mucho de ti, querido Luigi. En relación a la amenaza de hacer descarrilar el tren... La familia del compartimento 8 parece muy sospechosa. ¿No opinas tú lo mismo? ¡Elemental, mi querido Luigi! Y... resolveremos este caso. No es por nada, pero este pingüino me ha caído bien. Sí, me ha caído muy bien. O sea, no acierta una, pero tiene buen ojo. Para... dar con el talento. Ya lo creo yo que sí. O sea, que el mejor regalo para Bombino es una enciclopedia. Nada de minucias. Mejor algo más caro, como un coche o una casa. ¡Bombino es demasiado joven para esas cosas! ¡Eres un materialista! Una enciclopedia será mucho más provechosa para su futuro. ¡Ah! No me hacen ni caso, ¿sabes? O sea, que de luchador te has metido a detective. Entonces, podrías deducir lo que me gustaría que me regalasen, ¿sabes? De verdad, si me traes el regalo que quiero, te daré algo que te puede interesar. Te voy a dar una pista. Empieza por AU. ¿Ya sabes qué es? Y yo que pensaba comer a cuenta de la empresa, ¡la cena no falla! Porque soy una rata. ¡Que me pague otro, joe! Ah, y estos mendigos de hoy día. Los hay digitales, los hay empresariales y los hay... En fin, ¿quién tiene más cara que espalda? ¿Culpable o no? Me alegro mucho que haya alguien a quien le guste tanto la comida, ¿qué preparo? ¡Ya no estoy tan preocupado! ¡Has resulto el caso en un pispás! ¡Es fantástico! Como confío en ti, me gustaría pedirte un favor. ¿Me ayudarás? De verdad, he perdido unos pendientes de concha que me regaló mi ex. Esos pendientes tienen un gran valor sentimental. Me gustaría que los encontraras. ¿Lo harás? Hmm... Unos pendientes, ¿eh? Vale, vale. Jue, las tareas y los encargos se nos acumulan. ¿Cómo se nota que quien tiene... Se deja notar, ¿eh? Lamento las molestias que he causado, pero aquella comida estaba deliciosa. Estoy deseando que llegue la cena. Hay quien solo piensa en la comida. Y, a ver, no le culpo, pero... Leñe, vale. Cosas. Hola, caballero. He oído que ha resuelto un caso muy complicado. Creo que puedo confiar en ti. Hay algo que me gustaría consultar contigo. Muchas gracias. El asunto es que me gustaría que buscaras un niño de oro que he perdido en este tren. Bien. ¿Me harás ese favor, caballero? ¿Quieres el autógrafo de una estrella de cine con bar a regalarlo? Lo siento, pero solo firmo autógrafos a mis admiradoras femeninas. Oye, cariño. ¿No crees que Bombino quiere el autógrafo de alguien a quien admira mucho? Y si no lo conseguimos enseguida, puede que nos explote del enfado. ¿De qué ha servido? De nada. ¿Pero y lo satisfecho que me he quedado? Eso lo confirmo desde ya. ¿Lo que más le gusta a Bombino? Hmm... Elemental, mi querido Luigi. ¡Una Game Boy! ¿A los niños les gustan los videojuegos? Ah... No sé cómo habrá llegado esa brillante deducción, pero en fin... Ahí va otra pista. Se trata del autógrafo de alguien, ¿sabes? ¿Adivinas de quién? Desde aquí se oye toda la discusión. Me apena mucho el pequeño Bombino. Por cierto, ¿sabía que a ese pequeño le gustaría ser maquinista de tren? ¡Un sueño muy ingenuo para un niño de una familia rica! ¡Jujujú! ¡Oh! Así que maquinista de trenes, ¿eh? ¿Quiere mi autógrafo? ¡Ah! Se trata de un regalo para Bombino. Muy bien, veamos. Con mis mejores deseos... ¿Qué tal así? Un autógrafo. La firma del maquinista del Ricachón Express. ¡Es la primera vez que alguien me lo pide! Siempre hay una primera vez para todo. Mi buen maquinista. Y mejor su autógrafo que la de cierto Tolai con ínfulas de estrellazo. Sí, sí, porque de verdad, como siga con esas, las estrellas las va a ver pero de primera mano. O sea, ¿que ya me has traído ese regalo que tanto quiero? ¡Exacto! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Un detective fantástico! Y aquí tienes lo que te prometí. Guay. Gran recompensa, la verdad. Muchas gracias por el autógrafo. Lo conservaré como un tesoro. Jolín, que tarde se ha hecho, ¿no? Estaba clarísimo, Luigi. Era un autógrafo, tal y como había deducido. Por cierto, querido Luigi, el revisor ha preguntado por ti. Esto me huele a otro caso. ¡Ah, señor Mario! Acabo de recordar una cosa muy extraña. Nos falta una manta de las que repartimos a los pasajeros. Por eso he tenido que poner la mía, para que hubiera suficientes. Mucho me temo que alguien haya subido al tren sin pagar el billete. Y quizás sea también el responsable de esa carta amenazante. Hay que recuperar esa manta, o de lo contrario, tendré que pasar la noche sin ella. ¿Podría encontrar al pasajero sin billete y recuperar la manta? De verdad, se lo agradezco mucho. Mientras tanto, permaneceré aquí, velando por la seguridad de los pasajeros. ¡Joe! Este Toad se ha ganado en mi respeto. O sea, eso sí que es pasión y dedicación por su trabajo. Por cierto, ¿qué hace un detective? Detectivea, Bombino. Los detectives detectivean. Esa es la única verdad. Bien, voy a preparar la comida de mañana. Veamos con qué sorprenderé a los pasajeros. ¡Hola! ¡Ah! ¿Has encontrado mis pendientes de concha? No, todavía no. Y ese misterio aún está pendiente. Sí, todavía lo tenemos en pendiente. Sí, a ver. Y creo que no haremos que yo se sienta. No es como decir que yo no se sienta. No es como decir que yo no se sienta que yo se sienta. Hace un rato hay un ruido en el compartimento vacío que hay al lado de éste. Cuando fui a investigar resultó que no había a nadie dentro. Y justamente al volver de nuevo a mi compartimento escuché el ruido de huevo. ¡Qué miedo! ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Vale, o sea... En una habitación vacía no hay nadie, pero de repente se oyen ruidos, entiendo Veo, veo, veo... Y ahora... Nadie nos ve Pero nosotros sí que le vemos a él ¡Uuuh! ¡Me has descubierto! ¡En efecto, soy un fantasma! ¡Vago como un alma en pena! ¿Una manta? ¡Sí, me la trajo el revisor! ¡No se enteró de que era un fantasma! ¿Una carta amenazante? ¡No, yo no he sido! En mi estado no puedo coger cosas Bueno, la manta sí Pero nada más, solo la manta ¡Eh! ¡Que te devuelva la manta! Te la devolveré cuando hayas escuchado mi petición ¡De acuerdo! Lo que quiero es... ¡Que me des tu vida! Era una broma La verdad es que yo morí en este compartimiento hace mucho tiempo Y mi equipaje todavía permanece en el vagón de carga Dentro del equipaje hay un diario que llevaba describiendo desde pequeño Como me preocupa que alguien pudiera leerlo No me he podido ir al otro mundo Yo no puedo salir de aquí Así que me gustaría que tú lo recuperaras por mí Si me lo traes, te devolveré la manta Nadie tiene nada que decir Por cierto ¡Ni se te ocurra leer mi diario! ¡Cómo te atrevas a hacerlo! ¡Uh-huh! No sabes lo que te espera Pero no pongo esta cara de antojo por gusto ¿El pasajero sin billete es un fantasma? ¿Te ocurre algo, querido Luigi? Eh... No, 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 no sé No, no... No... No se ocurre nada Un fantasma en el tren Y ese fantasma tiene billete En cualquier caso Eso a mí no me afecta Porque yo sí que tengo un billete Pagado por la empresa Hay que... Joderse Más o menos ¿La encontró? ¿Cómo? ¿Un fantasma? Dice que si le lleva el diario que está en el vagón de carga Le devolverá la manta Muy bien En ese caso Puede entrar Prioridad de ser revisor Le entiendo perfectamente El diario que antiguamente escribía Te asusto No deberías leerlo Joleñe Esto es Absolute fucking cinema Te asusto Qué bueno Bueno Aquí tenemos la opción de Intentar Echar un vistacito Pero en fin Eh... La cosa puede Ir mal Y terminar fatal Quien entiende Entiende Y todo se ha dicho De todas las maldiciones Que nos han echado A lo largo De esta aventura Creo que esta sería Sin duda alguna La única Que se puede considerar Una maldición Mortal Ya sabéis Lo que dicen La curiosidad Acabó con el Toad Sí Vaya que si lo hizo Lo encontró Entonces vaya por la manta Cuanto antes Lo haría yo Pero por desgracia No puedo dejar mi puesto Aún así Tengo mucha curiosidad Por saber Que haya escrito En ese diario Hay que respetar La intimidad Sobre todo Si tu vida Depende de ello Has encontrado Mi diario Puedes dejarlo En ese cajón Si es este Te devuelvo La manta Como te prometí Vale O sea No podías Coger tu propio diario Vale Perdón No puedes salir De tu propio compartimento Ni puedes coger Tu propio diario Pero bien Que has podido coger La manta Que te ha ofrecido El revisor Que como es posible Recuerden amigos míos Hay un poder Superior Y ese poder Es el poder del guío La manta del revisor Sin ella Se pasa mucho frío Me alegro De que no leyeras El diario De haberlo hecho Ahora te encontrarías En una situación Muy complicada Ahora ya puedo irme Al otro mundo Con tranquilidad Muchas gracias Leñe Que cara de antojo Tengo Quizá No volvamos A vernos Nunca más Hasta siempre A lo mejor no He pasado tanto tiempo aquí Que he cogido cariño Este lugar Creo que seguiré por aquí Un tiempo más Total Puedo irme al otro mundo Cuando quiera Por algún motivo No se abre Qué misterio Tan misterioso Dices que hay un fantasma Seguro que eso lo dices Para asustarme No me lo creo Los fantasmas No existen Cierto Cierto Dime que no existen Los fantasmas Esta gente No conoce A lo que Es un boo ¿Verdad? Porque a ver Propiamente dicho Los boo Son fantasmas Pero oye amigo Muy bien Tú a lo tuyo Nosotros a lo nuestro ¿Y bien señor Mario? Muchas gracias Ahora no pasaré frío Vigilando por la noche Aunque todavía No he encontrado El responsable De la amenaza Por cierto Lo olvidaba Aquí tiene esto Como agradecimiento Hoy ha sido Un día muy largo Creo que sería mejor Que se fuera a descansar Su compartimiento Es el número 5 Por si se lo había olvidado En caso de que ocurra algo Se lo comunicaré enseguida No se preocupe por mí Me siento muy orgulloso De mi trabajo Como revisor En el ricachón express Qué majo Que es el señor revisor Aunque a ver No sé cómo va a hacer Lo que tiene que hacer Todo lo que tiene que hacer Entre cuidar a los pasajeros Revisar que todo está en orden Encontrar al responsable De la amenaza Etc Etc Si el pobre No se mueve De donde está apalancado Es la de Joé Hay trabajos complicados Y luego está el suyo Pero en fin Ha sido un día muy movido A descansar Se ha dicho Ya va siendo hora De irnos a la cama Cariño Uy En ese contexto Mi querida Viviana Uy 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 Igual yo voy Apagando las luces Y En fin Pongo en modo off La cámara Por si acaso Uy En fin Eso es Fundido a negro Como tiene que ser Segundo día de viaje Boletín CVV Número 5 Villaviciosa al día La famosa adivinadora Merluli Ha tenido que ser Trasladada al hospital Esta madrugada Sus admiradores Que se han hecho Eco rápidamente De la noticia Se han agolpado Las puertas Del centro sanitario Para seguir de cerca La evolución De esta popular vidente Todo parece indicar Que se trata De un caso De indigestión Provocada por la ingestión De ocho raciones De champi al grill El plato favorito De Merluli La verdad Es que no nos parece Que sea muy buena Divina Quien no sabe Prever un hecho Semejante Ostris Qué cruel, ¿no? Cierto, pero cruel Alerta de ofertas En esta ocasión Presentamos a nuestros lectores La exótica tienda Paraíso tropical Situada en Isla Trópico El pionero Que abandonó Villaviciosa Para lanzarse a la aventura En una isla disierta Fue tildado En su día De loco temerario Tenía ganas De hacer algo Que nadie hubiera hecho antes Nos cuenta el dueño Mientras luce Una sonrisa orgullosa Y luego añade Soy el número uno Digo El dueño de la tienda Se nota que es un seguidor apasionado Del torneo de Ciudad Dojo Cursillo de cocina Ahora que ya hemos entrado en materia Aprenderemos a preparar Una deliciosa tarta de melocotón Se corta un melocotón En trozos pequeños Se mezcla con un paquete De preparado Se pone en el horno Y ya está ¿Acaso hay algo mejor Para disfrutar de una buena merienda? Despedida y cierre El boletín CVV Número uno En difusión Muchas gracias por leernos Edita Comité para la rehabilitación Del casco antiguo De Villa Viciosa Buen día Hace un día espléndido Hoy he preparado algo muy especial Rico, rico Bueno ¿Qué pasó aquí? Ah Pero si es Luigi Has venido justo a tiempo Tenemos otro caso Explíquele la situación a Luigi Esta mañana Al levantarme Descubrí que mi maletín Había desaparecido Contigo unos documentos Muy importantes Para cerrar un negocio Me juego al puesto Como no aparezcan Bueno Tranquilícese Cuéntale a Luigi Los detalles esenciales Está bien El nuevo lanzamiento De mi empresa Se llama Nitrosirope Es un sirope tan increíble Que hasta puede volver la vida a los muertos Pero al mezclarlo con el calcio de una concha y oro Se convierte en un explosivo Es tal su potencia que incluso podría hacer descarrilar un tren No quiero ni pensar lo que ocurriría si cayeran malas manos Anoche tenía el maletín Y hoy Y hoy ha desaparecido Y este tren no ha parado todavía en ningún estacio Por lo tanto El culpable debe de estar en este tren ¿Qué curioso? Luigi ¿Has hablado con la camarera y la señora del compartimento 2? También han perdido algo en este tren La camarera ha perdido unos pendientes de concha Y la señora ha perdido un anillo de oro Escucha bien, Luigi Si el sospechoso conoce las propiedades del Nitrosirope Sin duda debe tratarse del responsable de la nota amenazante Vamos Luigi Debemos apresurarnos Si no lo encontramos pronto Podría tener lugar una catástrofe Vale Hasta los peores detectives Tienen sus momentos de gloria Y no es por nada Pero este detective Acaba de bordar Una magnifiquísima deducción Y es que sí Solo hay una verdad Ah, que buena frase Buenos días señor Mario No he visto a nadie sospechoso de momento Hoy haremos una parada en la estación Riverside Llegaremos al atardecer Buenos días Gracias por lo de ayer Buenos días González Siento mucho la situación tal embarazosa En la que te puso Bombino Desde ayer Bombino se ve muy feliz ¿Sabes qué le habrá ocurrido? No se puede decir que esos dos sean unos padres muy muy buenos Son entregados Pero uff Tienen mucho que mejorar Buenos días ¿Dónde se habrán perdido mis pendientes de concha? Buenos días Hoy hace buen tiempo En días como este uno se siente flotar Juhuhu Buenos días ¿Has desayunado ya? Ayer robé una olla con comida en un ataque de gula Pero gracias a eso he terminado haciéndome amigo del cocinero Cosas del destino Buenos días caballero ¿Has encontrado mi anillo de oro? Confío en ti Un documento importante No se sabe muy bien lo que pone porque es complicado Pero parece muy importante Sospechoso Sumamente sospechoso Hmm Hay revistas sobre T-CIP y un espejo Pero no hay ni rastro del... T-CIP mismo Interesante Muy interesante En fin, entreguemos este documento al gran detective Ah, estoy perdido, me van a despedir ¿Has encontrado alguna pista? ¿Y ese papel? ¿Crees que podría tratarse de una pista? Ah, es uno de mis documentos ¿Cómo? ¿Así que era una pista? Luigi, ¿dónde lo encontraste? En el compartimento uno Es el compartimento de T-CIP Ahora que lo pienso esta mañana no lo he visto por ningún sitio Ello implica que debe de estar escondido en alguna parte ¡Vamos, Luigi! Encuentra a T-CIP Ayer vino T-CIP a cenar Así en persona no parece nada tan atractivo como en las películas ¿Se da por el maquillaje? Y porque el tío es un capullo Ay, querida Ya sabía yo que eras una señoritna de cultura Y las señoritnas de cultura No se enamoran de semejantes capullos Oh, vaya, vaya, vaya Incluso en nuestro propio compartimento ¡Qué sospechoso! En el suelo hay otro papel importante Es otro de los documentos ¿Y si el sospechoso estuviera aquí? Ay, amore ¿Qué haríamos sin ti? De verdad No, no, en serio ¿Qué haríamos sin ti? De verdad Es para darle un martillazo Pero es que Pero es que Pero es que De verdad ¡Aaah! 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 ¡Qué toad tan insufrible! ¡Aaah! ¿De dónde has salido? ¡Maldición! ¡No me pillarás tan fácilmente! Está de coña, ¿no? ¡No! 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 Tú eras el culpable, nos engañaste haciéndote pasar por T-Zip, y aprovechaste para robar a los pasajeros sin que nadie se diera cuenta. Ah, tal y como lo había deducido, yo ya sabía que eras un impostor. Y no solo eso, tú también eres el responsable de la amenaza a Luigi. ¡Maldita sea! Con lo poco que faltaba para llegar a la estación de Riverside y escapar. Fue muy atrevido por tu parte suplantar a T-Zip, pero tu desgracia fue que yo también viajaba en este tren, ¡ELEMENTAL! ¡Sólo hay una verdad! Yeah, sí, toma ya, un momento, ¡eso es! Ah, que bien se queda uno, la verdad. Porque no hay ningún criminal que escape a la capacidad deductiva de mi enorme cerebro. Y ahora, devuelve todo lo que has robado. ¡Qué mala suerte! Anda, el maletín, un maletín muy pesado que contiene documentos y el nitro sirope. Un anillo de oro, un anillo extraviado por T-Rose, parece bastante caro. Unos pendientes con un valor sentimental que perdió la camarera, de su ex. Así que, sentimental, sentimental, no lo tengo yo muy claro, porque a ver, son un regalo de su ex, así que... ¡Ah, es mi maletín y el nitro sirope! Mario ha devuelto el maletín. Muchas gracias, el nitro sirope está aquí, me he librado del despido. Ha resultado ser un caso difícil, pero nada que no pudiese resolver. Aviso a los señores pasajeros, en breve efectuaremos una parada en la estación de Riverside. Oye, la puesta de sol es guay. Es tope guay. Aunque yo creo que es un poco pronto para que ya estemos en la puesta de sol. En fin, en la estación de Riverside. ¿Creéis que podréis atraparme tan fácilmente? Piruja se enfadaría mucho si así fuera. ¡Me hice pasar por un ladrón que suplantó a T-Zip! ¡Pero en realidad soy Rumpel! ¡Ja, ja, ja! Pensaba dar un escarmiento a Mario, pero creo que ya va siendo hora de escapar. Piruja será cargo del resto. ¡Hasta nunca, idiotas! Toma giro inesperado de acontecimientos. ¿No te apetece salir un momento fuera? La salida está en el primer vagón. ¡Ahí, amore! Por ti, lo que sea. Por ti, lo que sea. ¿Sabes? ¡No sabía que a Bumbi no le gustaran tanto los trenes! ¡Ha ocurrido algo muy grave! Vaya, no nos digas. ¿En serio? ¡Hala! Eh... ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Nadie se la vio venir, ¿verdad? ¡Han venido unos tipos muy sospechosos y han elevado el puente elevadizo! ¡El tren no puede partir en estas condiciones! ¡Ah! ¡Una especie de sombra con sombrero ha entrado en la estación! ¡Lo más seguro es que hayan accionado el mecanismo de elevación del puente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se encuentra en la sala de control, en el sótano de la estación! ¡Pero como lleva ya muchos años sin utilizarse, yo no sé muy bien cómo funciona! Siento mucho tener que pedírselo, pero... Siendo usted el famoso Mario, no creo que le sea difícil bajar el puente. ¿Me haría ese favor? ¡De verdad, muchas gracias! ¿A quién tiene la llave de la estación? A ver... A ver... Que yo sepa, lo de ejercer de fontanero lo dejamos atrás hace muchos, muchos años. Y una cosa es ser fontanero y otra cosa es ser el chapuzas que tiene que hacer subir y bajar puentes. ¡Que es diferente leñe! En fin... Esta llave abre la puerta de entrada a la estación. ¡Le ruego que baje el puente elevadizo! Estoy empezando a pensar que este tipo es un acosador. Pero es que ya tenemos tantos acosadores detrás, que por uno más... Ya da igual. ¡Esto me hago bien pasar tanto tiempo encerrado en el tren! ¡He salido a pasear para abrir el apetito y disfrutar más de la cena! Luigi, el ladrón que se hacía pasar por Tzip no era un simple impostor. Resultó ser un tipo muy sospechoso que se cubría con una sábana blanca. Se me escapó aprovechando un momento de descuido. Una lástima. Por cierto, mencionó a alguien llamado Piruja. ¡Esto es la estación de Riverside! ¡Se trata de un punto de abastecimiento! Hace mucho existía un río que corría por debajo del puente. Pero el río se secó y ahora el puente elevadizo es simplemente un adorno. ¡Qué información tan crucial! ¡De verdad! ¡Me quema! Jo, esa medallita tan cerca y al mismo tiempo tan puñaderamente lejos. ¡Qué mal! Mecanismo de elevación. Devolver la llave del ascensor al despacho. Ok. ¡La llave del ascensor! La llave del ascensor. ¡Hasta esta! ¿A qué creemos? ¡Suscríbete al otro asalto a los ojos! La llave del ascensor. ¡Qué mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guay! ¡No está mal! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un pokey venenoso, ni más ni menos que lo que indica su nombre. Lo más molesto de este enemigo es que perderemos PCs y nos envenena. Además, como se aprecia a simple vista, tiene el cuerpo recubierto de espinas. Por eso no se les puede saltar encima, y para colmo, esa risita. Eso es una risa, seguro que eso es una risa, porque yo pensaba que... En fin, mejor me callo lo que pensaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más PC! ¡Guau! No está nada mal... Nada, pero que nada mal... ¡Uy! 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 A ver, que esto puede parecer fácil pero tiene su complicación y sus idas y venidas por aquí y por allá, vale, a ver, a ver, muy bien, vale, a ver, aumenta el ataque de Mario un punto e incrementa el daño uno, vale, genial, interesante, está bien. Un champi seco, como recompensa, deja muchísimo que desear, la verdad. Ajá, ajá, vale, no he visto nada interesante por ahí, así que... Veamos... Mario, los saltos, los saltos, colega. ¡Jope! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! En serio, no es tan difícil, o al menos no debería serlo. Ahora, bien, por aquí, por acá, por aquí... Muy bien, eso ha quedado bastante bien y confirmamos que no ha merecido la pena. Lo confirmamos perfectamente, no ha merecido la pena para nada. ¡Paciencia! ¡Más paciencia! Vale, por aquí... Vale, ahora por acá... Nos dejamos caer por acá... Seguimos, seguimos, seguimos... Por aquí, por allá... Por aquí, por allá, parte 2... Vamos, y... ¡Voila! ... ¡Suscríbete! A ver, chicos, ¿qué hacéis con vuestra vida, de verdad? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Por favor, o sea, háganselo mirar, por favor. En serio. Oh, entiendo. Era necesario abusar de los pobres Goombas. Con violencia, claro es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero mira el tamaño de este cofre! ¡Jeje! ¡Las ultra botas! Toadete, querida. Ahí estás. ¡Hola! ¡Soy Toadete! ¡Me alegro de verte de nuevo! ¡Enhorabuena por conseguir las ultra botas! ¡El poder de ataque de tu salto ha aumentado! ¡Ahora podrás utilizar una nueva técnica! ¡Vamos a probarla! ¡Es un poco difícil, pero inténtalo! Si mantienes pulsado A mientras giras con el joystick, tu cuerpo se enrollará. Si sueltas A, bueno, podrás dar un salto muelle. El truco consiste en soltar A después de haberte enrollado mucho, 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 mucho. Mantén pulsado A mientras te enrollas con el joystick y luego suelta el botón A. Con el salto muelle podrás alcanzar cañerías que estén en lugares muy altos. Una vez agarrado a una cañería, utiliza el joystick para moverte y B para bajarte. Muévete por la cañería con el joystick. Eso es, atrás, adelante, adelante y atrás. Pulsa B para soltarte de la cañería. ¡Estupendo! ¡Se te da muy bien! ¿Crees que ya lo tienes todo controlado? ¡Perfecto! ¡Ya dominas el salto muelle! Con esta habilidad podrás acceder a bloques y objetos de lugares altos. Por ejemplo, si saltas desde abajo contra un panel, podrás agitarlo y tirar lo que tenga encima. Por cierto, también podrás utilizar el salto muelle en los combates. ¡Mucha suerte en tu aventura! ¡Hasta la vista! ¡Ay, de verdad! ¡Qué adorable que es! ¡En serio! ¡Qué maja, por favor! ¡Ay! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡ Lenos problemas! ¡Ay, todos semimos! ¡Ay, descarga! Mira, la llave del ascensor Esta llave acciona el ascensor de la estación Dale un martillazo, como tú sabes, Mario Ahí, ahí Buen martillazo Leñi, la verdad es que ha sido una vuelta de narices para poder volver aquí, pero en fin Nada que un buen corta y pega, no arregle Casi acabado E, si un compañero tiene 5 peces o menos, los enemigos fallarán ataques a veces Interesante, muy interesante Y útil, y práctico, todo en uno Usaste la llave del ascensor Dale, vamos allá, chicos Pero qué puñetas Bichos, qué asco Espántalos, y así podremos activar el mecanismo de elevación Ya sabes, Mario, con violencia Obviamente, con violencia Son resistentes los bichos estos O sea, qué innecesario semejante habitación para un único bloque de activación, pero vale Cosas, supongo Cosas Cosas, supongo Casi, chas ¡Muchas gracias, el tren ya puede partir! ¡Que todos los pasajeros suben al tren! ¡Buen viaje! En serio, no nos pagan lo suficiente. ¡Onda! ¡Macho Koopa! Hola González, soy Macho Koopa. Gracias por todo en el coliseo. ¿Estás bien? Tratándose de ti, seguro que en estos momentos estarás peleándote con algún tipo duro de pelar. Yo como siempre estoy condenado a quedarme en la segunda división por los siglos de los siglos. Pero no me arrepiento de haberme quedado aquí. Es la mejor decisión que podía tomar. Ahora aprovecho cada día al máximo, y todo es gracias a ti. La pasión que mostrabas en el combate consiguió que volviera a arder en mi pecho la llama del luchador. ¿Volveremos a vernos? En tal caso, espero que sea sobre el ring. Y mientras no llegue ese día, te prometo que me volveré mucho, mucho, pero mucho más macho. Digo, mucho más fuerte. ¡Ya lo verás! Macho Koopa. Posdata, soy el primero. O sea, el que aparece en primer lugar. O sea, de verdad, puede que todos parezcamos iguales, pero no. Eso de que no haya personajes del universo de Mario diferentes es cosa de Miyamoto. Pero yo soy el Macho Koopa. O sea, el que me conoces. Ya sabes, tío. Yo, el primero. Partiremos en breve. ¿Estás listo? ¡En marcha! ¡Aviso a los señores pasajeros! Disculpen el retraso. El tren proseguirá su trayecto a esta villa preciosa. Tercer día de viaje. Hola, cariño. ¿Qué tal has dormido? ¿No te parece raro que esté todo tan tranquilo? La verdad es que sí, amore. La verdad es que sí. Anda, Bomberto. Hola, patrón. La isla todo marcha viento en popa. Cuando sale el sol, me levanto. Cuando se pone el sol, me echo a dormir. Así de simple. Aunque es el tipo de vida que me gusta. A veces viene Marco a tocarnos las... narices. Que si... ¡Vais a contracorriente! Que si sois un paso atrás en la evolución. Y otras cosas de esas que dice. Pero ¿sabes qué? Me aguanto y ya está. Supongo que tú estarás metido de lleno en otra de tus aventuras. Pues nada. Tú cárgate a los malos y rescata a la princesa, que es lo que toca. Saludos. Bomberto. En Villa Preciosa hay un gran palacio, en cuyo interior hay un gran cuadro que ocupa una pared entera. Es tan grande que da la sensación de encontrarse dentro de él. Gracias por el consejo. Tú sí que sabes dar buenos consejos. No como yo... En fin. Como yo me sé de algunos. Que más que consejos son... Oh. No hay nadie. Habrá ido a desayunar. Ah. 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 La Madonna tampoco está. Habrá ido a desayunar. Este no está porque le hemos pillado. Sí. De verdad, que a gusto se queda uno después de martillarlo. Por ser tan insufrible. Buenos días. Hoy tenemos una mañana extrañamente tranquila. Ahí va. Eh. Parece que se ha estrellado algo contra la ventana. Ah. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ya. Son los mismos bichos de ayer. Nos persiguen. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? No lo primero. Hay que volar por la seguridad de los pasajeros. Yo, yo no puedo abandonar mi puesto. Señor Mario. Tío. ¿Podría comprobar el resto de los vagones? ¿De dónde puñetas han salido tantas cosas? Y además, ya hemos comprobado unos cuantos vagones y no hay ni Cristo aquí. O sea... No está ni Iguata. No, no. No está ni Iguata. Que leyenda. Bueno, él sí porque... a ver, vale que la situación es de vida o muerte pero... Por lo menos hay que intentar sangrar al protagonista, aunque sea en estas condiciones tan terribles. Sí, sí, porque no, 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 que nadie se engañe. ¿Nos va a cobrar igual? ¿Compremos algo o no? Nos va a cobrar. Eso no hay misterio en eso. No, nuestro pingüino favorito tampoco está. Se dice que las ratas son las primeras que abandonan el barco, o el tren en este caso. Nada que añadir ingenioso, la verdad. Y por lo visto hasta el propio revisor ha desaparecido. Qué cosas, y qué oportuno la verdad. ¡Anda, mira! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Ya! ¡Más bichos! ¡Están por todas partes! ¡Espántalos, cariño! Por ti lo que sea, amore. ¡Vamos, Mario! ¡Dale, duero! ¡Dale, duero, leye! ¡Dale! ¿Pero qué? Eso es, eso es. Oye, ¿es cosa mía o no... o no dejan de seguir y seguir y seguir y seguir? ¡Señor Mario otra vez ha vuelto a ayudarme! Estaba durmiendo y ellos me rodearon de repente. ¡Qué miedo he pasado! ¡Al parecer han entrado por la ventana del vagón de carga! ¡Todavía quedan pasajeros atrapados! ¡Hay que rescatarlos! ¡Qué susto! ¿Estarán bien el resto de los pasajeros? ¡Al parecer han entrado por la ventana del vagón de carga, como ya he dicho! ¡Todavía quedan pasajeros atrapados! ¡Hay que rescatarlos! ¡Guiño, guiño! ¡Patada, patada! ¡Te toca a ti, mostacho! ¡No! ¡Se necesita un héroe en esta situación, Mario! ¡Y mira! ¡Qué casualidad! ¡Tú eres el mayor de los héroes! ¡Pero en serio! ¡Para la próxima vez! ¡Cerrad los puñeteros! ¡De verdad! ¡Dichosas puertas traseras! ¡A ver! ¡Push! ¡Push! ¡Que no se ve un carajo! ¡Push! ¡Push! ¡Gomarina! ¡Consejos! Estamos andando encima del tren. El paisaje pasa a una velocidad asombrosa. ¡He dicho consejos! ¡No comentarios! Pero eso es lo de... ¡Ah, qué horror! ¿Se puede saber qué es eso? No te dejes espantar por su apariencia, Mario. ¡Ataquemos sin vacilar! Chica, pero tus con... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sin comentarios. ¡Paso! 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 ¡Que vamos! ¡Push! 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 ¡La madre que les traje! ¡A ver! ¿Por dónde puñetas? Oye, ¿es cosa mía o...? Este tren es muy, muy grande. Más de lo que pensaba, la verdad. ¡Hola! ¡Push! ¡Push! ¡Jolín! En algún momento llegaremos a la cabina, ¿no? ¡Venga! ¡Push! ¡Push! ¡Mío! ¡Mío! ¡Push! Ah, vale. Creo que ya... Ya... Ya se ha armado la más grande. Ya lo creo yo, sí. ¡Push! 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 ¡Qué turbio! ¿Qué es eso? Mira Mario, son los pasajeros ¿En serio, Gomarina? ¿En serio? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! No tengo muy claro si es una especie de... ¡Ojo! ¡Mío, mío! De verdad, demasiados tentáculos estoy viendo No, no, en serio ¿Cuándo hemos pasado de ser el género de aventura A ser otro tipo de género bastante más turbio? ¡En serio, demasiado tentáculo, leñe! Son míos míos Que se han juntado para crear un monstruo de gran tamaño Ataca con sus tentáculos y los pierde Bueno, si los pierde queda indefenso y es más fácil atacarlo Sin embargo, los tentáculos vuelven a surgir al cabo de un poco tiempo Por eso hay que aprovechar sus momentos de debilidad para causarle el mayor daño Además, parece que al cambiar de forma aumenta también su poder de ataque ¡Basta de chachara! ¡Tenemos que derrotarle y salvar a los pasajeros! Chica, no sé qué haríamos sin tus consejos De verdad que lo digo, o sea... Gracias por... Gracias, gracias, gracias a secas Gracias, supongo ¡Ay, señor! ¡Yipikai, grandullón! Prepárate, que ahora vas a recibir Gracias, amore Gracias, de verdad A ver, ¿por qué atacan a cámara lenta? ¿Hola? ¡Atacan a cámara lenta, maldita sea! Así no hay quien haga nada No, en serio Así no hay quien haga nada Ojo, mira La verdad es que... Esto nos beneficia mogollón Pero por si acaso Nunca está de más Cubrirse un poco las espaldas Recorcholis O sea, no tengo muy claro Qué forma es esa Pero eso ha dolido Ha dolido, ha dolido Ha dolido bastante, la verdad Hay, chico No hay, chico Acá la solución Un poco más Bueno No hay Encuentido Lozad Bueno Deja Lozad Y Un buen Luzad Y Chico Lozad Su Lozad Hu Alguien está en las últimas Vaya que sí lo está Je 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 O sea Tiene traca el asunto Ataca a cámara lenta De verdad el timing es Es complicadísimo Pero vale En pocas palabras Que te den Hmm Que gran final Toma Vale Veamos Si creo que 30 puede estar bien Por si acaso Si me parece Un buen término medio Mío mío Vale A tomar viento Eso es Fush Joder Que viejecito Tan movido Muchas gracias En estos tres días Parece que no haya hecho Otra cosa más que ayudarnos ¿Tú crees? En serio ¿Tú crees? Ah Vale Bueno es saberlo Está bien Mario Todos los pasajeros Están sanos y salvos Y todo gracias a ti Muy cierto Gracias por salvarnos Estamos en deuda contigo Lo sabían Damas y caballeros Tenemos ante nosotros Al famoso Luigi Llegaremos a Villa Preciosa En breve Señores pasajeros Vayan preparándose Para la llegada Villa Preciosa Aviso a los señores pasajeros En estos momentos El tren efectúa su entrada En la estación de Villa Preciosa No se olviden de recoger Sus pertenencias Esperamos que hayan disfrutado De su viaje Y confiamos en verlos de nuevo Por fin hemos llegado Vayamos al palacio de la luz Del que habló el profesor Gómez ¿Has encontrado mis pendientes de concha? Ya lo creemos que sí ¡Sí! Estos son mis pendientes Gracias Te doy esto como muestra De mi agradecimiento Es la primera vez Que conozco Un pasajero tan encantador Oh Oh May may Mario No se como lo haces Pero Con todas menos Con la princesa Pitcher Hermano Sí Hay cosas Que superan Al guion Y al destino Por lo visto Para sorpresa propia Y todo Después de que hemos venido A comprarle el regalo De cumpleaños A Bombino Hola Quiero una maqueta de tren O mejor todavía Quiero un tren de verdad La diversión vendrá después No se venden maquetas de tren Que aproveche el chaval ¿Has encontrado mi anillo de oro? En efecto Este es mi anillo Muchas gracias caballero Sabía que podía confiar en ti Por favor Acepta esto Como una pequeña muestra De mi crecimiento Pero será cutre Digo Gracias Por tan poco Hasta la pista caballero Treinta monedas Vale Bien Todavía no he vendido Bueno No ha venido el contacto Así que aprovecharé Para visitar el palacio de la luz Por supuesto Por supuesto La empresa paga todo Que se note que soy una rata ¿Qué te parece la casa? Que es fantástica Pasa, pasa En esta casa está cuidado Hasta el más mínimo detalle Y no solo del interior Sino también del exterior Compruébalo por ti mismo La vida aquí es muy tranquila Y apacible Pero tomar granizados Hacer muñecos de nieve Esquiar Son cosas que no se pueden hacer En Villa Preciosa Cuando uno vive fuera Se da cuenta De las cosas buenas De su país Había oído que Villa Preciosa Era un lugar tranquilo Pero hay muchos turistas Así que creo que abriré aquí Una tienda de artículos De ciudad de escalofrío Bienvenido El producto típico De Villa Preciosa Es la pasta fresca Un paquete Cuesta 50 monedas ¿Quieres comprarlo? Un paquete De exquisita Pasta fresca Cuesta 50 monedas ¿Quieres comprar otro? Muchas gracias Anda Hola chicas Somos tres aventureras A las que nos gusta Viajar por el mundo Nos alojamos En aquel lujoso hotel Villa Preciosa Es un lugar Con mucha clase Hoy iremos A visitar El palacio de la luz Jo Que majas que son Hombre Coleguilla Tú por aquí La muñequita De la recepción Es todo un bomboncito Me alojaré En este hotel Hasta conquistar Su corazón Estoy a nada De darle un martillazo Lo juro Lo juro Mirando que lo juro De verdad Aunque no lo parezca Soy muy sensible Al estrés En esa situación No paro De dar vueltas Descalzo Sobre el césped ¿Te unes a mí? Guau Qué proposición Tan indecente Me han preguntado Si no me aburro De pasar siempre Por los mismos lugares Pero yo les digo Que no Porque cada día Las cosas son Un poco diferentes Hoy no soy La misma de ayer Y mañana seré diferente Igual que esta ciudad No hay dos días iguales Por ello vivo Cada día De manera diferente Guau Guau Eh Para que luego digan Que los personajes Del universo de Mario No tienen que tener Personalidad Por favor Eh Guau Eso sí que es Guau Hola Villa Preciosa Es un lugar tranquilo Y soleado Me encanta para vivir Es que soy muy sensible A los cambios de temperatura El Palacio de la Luz Es un edificio Muy famoso No solo es conocido Por su gran cuadro Sino también Por su majestuosa arquitectura Soy muy feliz De poder admirar Este palacio Todos los días He salido de viaje Firmado El dueño Ya ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos aquí? Pero si es mi querido Luigi ¿Qué te trae a mi casa? Ah No me digas Que esta es tu casa Entonces ¿Eres el dueño Del Palacio de la Luz? Pero ¿No eras detective? Así es Soy detective En mis ratos libres Será mejor Que continuemos Dentro la conversación Llegáis tarde El cristal estelar Es nuestro El cristal estelar ¡Oh oh oh! Ni os atrabáis A seguirnos Ya Llegamos demasiado tarde Vayamos tras piruja Un momento Querido Luigi ¿Podrías explicarme Qué significa todo esto? Ah Ya veo Estás buscando El cristal estelar Que se encuentra En este palacio Entiendo muy bien La situación Y no te preocupes Por el cristal estelar Está a buen recaudo Aquel cristal Era tan solo Una copia Una copia roja Porque el original Es el verde En fin Primero y segundo Ya sabes Primer y segundo jugador La copia es la roja La verde La original No tengo que explicarlo ¿Verdad? El verdadero está oculto Para evitar que lo roben Pero desgraciadamente No te puedo decir Dónde se encuentra Las reglas del palacio De la luz Así lo establecen Por supuesto Claro que sé Dónde está el cristal estelar No me estoy marcando Un farol Recuerda que soy El mejor detective Entre detectives Pero confía En tu sagacidad Para que lo encuentres Venga Albigi Pon en práctica Todas las enseñanzas Que has aprendido de mí Y ahora es cuando Más de uno se pregunta ¿Qué enseñanzas Dices tú? Pero vale, vale No pasa nada En fin Solo hay una verdad Y vamos a descubrirla No me puedo creer Que nos hayamos caído De verdad Es un adolido en el alma Sí Me ha dolido un poquitín Por cierto Es un gran cuadro En más de un sentido Pero grande lo es Vaya que sí Vaya que sí Mmm, una sorpresa. Vete tú a saber lo que habrá dentro de la sorpresa. Jaja, si no, no sería una sorpresa, ¿no? Bueno, 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 ¿qué tenemos por aquí? Aparte de mogollón de bus siniestros. ¡Le hemos pillado bien! ¡Jaja! ¿Cops? Pensaba que habríamos traído a Gomarina. No pasa nada. No pasa nada. Total, hay bus de sobra. Oh, y encima... El disco de Mario es Feten siempre. ¡Ale! Ahora sí. Es un búho oscuro, un búho que brilla con un siniestro color morado. Aunque algo más fuertes y poderosos vienen a ser igual que los otros bus. Y por lo tanto, idéntica será la táctica, atacarlos antes de que se hagan invisibles. A ver, se nota que pegan fuerte. Joder, que sí se nota, leña. Vale, una medallita muy, muy pintona ahí al fondo. Un bloque la mar de interesante aquí arriba. ¡Guay! Está guay. La cosa está guay. Está guay. Jope, siempre vamos cargadísimos de objetos, ¿eh? Vale. El emblema L, cambia la ropa de Mario por la de Luigi. Vale, ¿solo por los jajas? Ya está. El verde te queda bien, Mario, digo, Luigi. Y dicho esto... Lo logramos. Mario, digo, Luigi, ha conseguido el cristal estelar y su poder estelar es de 7. Luigi ha aprendido la habilidad especial golpe final. Fin del acto. Nuestros héroes han conseguido el sexto cristal estelar que se encontraba en el Palacio de la Luz. Ya solo falta uno, sin embargo, aún no se sabe nada del paradero de la Princesa Peach. Confiando en que el último cristal estelar aclare la situación, nuestros héroes regresan junto con el mar. ¡Gracias, hijo! ¡Gracias! 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 Vaya, así que estaba escondido ahí No, no es nada, hablaba solo Felicidades Luigi, el cristal estelar es tuyo, como te prometí No hace falta que me des las gracias Mi viaje contigo ha tenido momentos dramáticos, pero me he divertido mucho No me cabe duda de que finalizarás con éxito tu viaje Está bien Venga, a Villaviciosa, que nos vamos Pero antes ¿Cómo sois tan inútiles que os hacéis con un cristal estelar falso? No lo sentimos, no tenemos excusa Y por si fuera poco, Mario se ha llevado lo auténtico como si tal cosa Bueno, es posible Eso significa que ya tiene en su poder todos los cristales estelares menos el mío Eso me obligará a retocar ligeramente mis planes Aparte de eso, señor Zenon, hay algo de lo que quisiera informarlo ¿De qué se trata? Cuchi, 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 cuchi ¿Cómo? ¿Es cierto eso que dices? Sin duda alguna Vaya, vaya, vaya No me esperaba eso Supongo que Zen volverá a llamarme de un momento a otro Como siempre Ahí va Ahí va Ay, princesita Parece que le estás cogiendo el gustito a estas charlas que tienes con ese pedazo de ordenador, ¿sabes? No te culpo, princesita No te culpo ¿Qué ocurre hoy, Zen? Princesa Me encuentro ante un dilema ¿Un dilema? Debo cumplir las órdenes o contarte la verdad sin esconder nada Y, sobre todo, ¿en qué debería creer? He estado pensando en ello ¿No podrías explicarte mejor? En otras palabras, princesa Tienes que huir de aquí cuanto antes ¿Que tengo que huir? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me vienes con eso de repente? El resultado del análisis de los datos que obtuve el otro día es aterrador Ahora comprendo el verdadero alcance de los planes del señor Zenón ¿Los planes de Zenón? He averiguado el motivo por el que te tienen retenida en este lugar Y por lo que sé ¿De verdad? Pero eso es... Todo lo que te he dicho es cierto Por eso tienes que escapar enseguida Pero, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Dónde se supone que estamos para empezar? Está bien Te contaré toda la verdad Ya no puedo escondértela Este lugar en el que estás cautiva No es otro que la luna ¿La luna? ¿Quieres decir la misma luna que se ve en el cielo? En efecto Pero entonces, ¿cómo pretendes que escape? No te preocupes Hay una manera Sigue mis indicaciones y todo saldrá bien Seguro que no te pasará nada si consigo ir Eso, da igual Solo quiero que te pongas a salvo Fin Yo soy el ordenador principal Si no digo nada, nadie se percatará de tu ausencia No te preocupes por mí Apresúrate y aprovecha la ocasión para escapar De acuerdo Pero antes tengo que poner a Mario al corriente de esto No en vano, a juzgar por lo que cuentas La situación se ha vuelto muy grave Entendido Se terminó el juego, princesa Eh, tú Tu conducta ha quedado al descubierto, Sim Señor, Zenon, yo ¿Quién iba a pensar que un ordenador fuera a traicionarme? Bueno, da igual Mientras el castigo responda a la gravedad de la traición ¿Qué pretendes hacer? Solo se puede hacer una cosa con un ordenador estropeado Detener sus circuitos para, a continuación, borrar el programa defectuoso Lo que, por supuesto, incluye todos los registros de la princesa Peach Debo asegurarme de que no vuelva a suceder nada igual en el futuro Vosotros, pulsad al mismo tiempo el botón rojo que hay en cada lado A sus órdenes, su excelencia Sin, mensaje enviado Princesa Peach, yo, yo, yo T-I Eh Yo Formateo completado Zim Zim ha dejado de existir Es una lástima, princesa ¿Cómo? ¿Cómo has sido capaz? ¿Te parece este el mejor momento para preocuparte por un ordenador, princesa? Vas a jugar un papel mucho más importante a partir de ahora ¿Eh? ¡Jajajajaja! Es Bowser, socorro A ver, veamos No he conseguido los cristales No he encontrado a la princesa Y encima salí tan mal parado de aquel incidente en Villa Sombrilla ¿Cómo es posible que me salga todo tan rematadamente mal? No, si ya sé la que terminará O sea, a ver Todos sabemos cómo terminará la cosa al final Lo que ocurrirá al final y... En fin, eh Cosas que pasarán, o sea Ese mequetrefe entrometido de Mario se saldrá con la suya y se llevará la palma ¡Subileza! La unidad de exploración ha encontrado algo en el subsuelo de esta ciudad Se trata de un lugar muy misterioso que no aparece en ningún mapa Y ahí seguro que hay algo Mmm, estupendo Me vuelo que esta vez vamos por el buen camino El destacamento de los hermanos Martillo está realizando la investigación Aunque se están encontrando con muchas dificultades en la tarea Está bien Llévame allí y te enseñaré cómo me abro paso Hay que reconocer que nuestro pedazo de Koopa sabe cómo recuperar los ánimos Nada, hermano de verde, tú a lo tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bah, tampoco has ido para tanto. ¿Dónde estamos, por cierto? ¡Ah! ¡Mira a su espalda, subileza! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Podría tratarse de un cristal estelar? ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Por fin la tenemos! ¡Ya es nuestra subileza! ¡No te muevas! ¿Quién ha hablado? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡No digas que te has olvidado de mí! ¡Y tú, el que está mirando! ¡Tú tampoco, ¿verdad? Como siempre digo, de verdad, hoy día ya nos hacen guiones tan buenos. No, no se hacen. Parece ser que has dado con mi cámara de entrenamiento secreta. Cada vez hay más tipos raros en este mundillo, y no lo hacen nada mal. Sin embargo, no por ello pienso renunciar a mi cinturón de campeón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menos lobos, capelucita! ¿Acaso crees que soy un debilucho? ¡Pues prepárate! Porque en tal caso... ¡Te equivocas! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Alguien ha comido un poco demasiado lona! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ahora me dirás que si no estaba yo en lo cierto! ¡Fantasma! ¡El cristal estelar! ¡Eh! ¡Se ha partido en dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué demonios! ¡Supileza! ¡Esto no es más que un simple cristal! En otras palabras, ¡este cristal estelar es falso! ¿Qué? ¿Qué significa esto? El auténtico lo tiene el gran González. ¿Y quién es ese? No me suena de nada. ¡Maldición! Al final nos hemos vuelto a quedar con un palmo de narices. ¡Suscríbete al canal! Decía que lo ha tenido todo, 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 todo. ¡Misterio! ¡Más misterio! ¡Misterios de misterios! Un misterio dentro de un misterio, envuelto en un misterio para finalmente acabar siendo otro misterio. Y es que recordad... ¿Qué es lo mismo de prácticamente de... ¡Sólo hay una verdad! ¡Ah, de verdad! ¡Qué gustos a cada uno después de soltarlo tan, tan, tan... ¡Ah, tan abiertamente! Amigos míos... ¡Nos acercamos al gran desenlace de la leyenda entre leyendas! Pero eso lo dejamos para la próxima. Que uno tiene que regodearse en lo bien que se le da el postureo a la hora de cumplir con el misterio de turno. Ya lo creo yo que sí. Así que... Lo dicho. ¡Sólo hay una verdad! Que nos veremos en la próxima ocasión. ¡Adiós!